Bueno, primero un mensaje de reconocimiento de lo que han hecho. No es fácil en el mundo en que vivimos hacer uniones supranacionales entre Estados y tampoco es fácil que esa unión tenga unos principios de libertad, de solidaridad, de justicia social, de luchar contra la pobreza y contra las injusticias y de defender también la dignidad nacional de los pueblos que la integran. Entonces, en primer lugar, es una felicitación porque me parece que es un ejemplo de lo que hay que hacer en Latinoamérica. Y esto corrobora unos tiempos de avances en todos los órdenes del progreso social en este continente. Yo lo veo con optimismo, pero claro, el futuro del ALBA depende de los protagonistas, de los países que lo conforman. Yo lo veo con optimismo porque a pesar de la crisis que estamos viviendo en otros ámbitos del planeta, por ejemplo en Europa, en Latinoamérica hay países que no están siendo tan afectados, hay países emergentes y se está avanzando en los objetivos, que es más dignidad para las personas, menos pobreza, más igualdad, más educación. Entonces, para mí, yo lo veo con optimismo, seguir este camino es muy importante. Y además el ALBA tiene líderes carismáticos, están extendiendo su influencia más allá de sus propios países. Y además el ALBA tiene líderes carismáticos,